En el CESFAN Las Américas de Talca se realizó el lanzamiento regional de la campaña de invierno 2014. Las autoridades de salud conversaron con la comunidad y dieron a conocer las medidas que se tomarán en los centros asistenciales ante las inminentes alzas de enfermedades respiratorias. Toda nuestra red ha sido especialmente preparada, el gobierno ha dispuesto 1.104 millones para fortalecer toda la red tanto de atención primaria como hospitalaria, así que tenemos más recursos humanos, médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, quinesiólogos, más fármacos, más insumos, más dotación de exámenes de laboratorio, todo lo que significa recursos adicionales para potenciar la oferta de nuestro sistema de salud público. El recorrido comprendió visitas a salas de pacientes con patologías respiratorias. La preocupación se concentra principalmente en niños, adultos mayores y enfermos crónicos. La Ceremi de Salud entregó consejos de prevención. Español desechable, tal como dice el nombre, hay que eliminarlo de forma inmediata, hay que cubrir la cara, el nariz y boca al momento de estornudar, ¿no es cierto?, o de toser también. Es importante evitar los cambios de temperatura y evitar el contacto con las personas enfermas, sobre todo quienes están más vulnerables a enfermarse, quienes son los niños pequeños, los adultos mayores y los enfermos crónicos. 20 años cumple la campaña de invierno, obteniendo resultados positivos. Ambas autoridades concuerdan que la red asistencial está preparada. El objetivo es pasar un invierno sano, seguro y sin enfermedades respiratorias. El objetivo es pasar un invierno viralNI y afaralto es decir, el reino viral. Vamos por pasar un invierno radicalE essaشvenant.